Como parte de su tour Cerca de Ti, el canto-actor generaleño Armando Román ofrecerá junto a su banda todo un espectáculo este sábado 23 de abril en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Este concierto es parte de una gira que estamos haciendo este año gracias al apoyo de CredeCop que es nuestro patrocinador oficial, una gira que nos está llevando por diferentes puntos del país en donde ya más o menos tenemos una audiencia creada que se ha formado a lo largo de estos últimos años. Y esta gira se llama Cerca de Ti, Tour Cerca de Ti 2016, hemos empezado en enero en Dominical, luego estuvimos en San José, ahora estamos en la tercera fecha Pérez Celedón y estamos programando todas las fechas restantes para este año. Es una gira que termina en noviembre con dos conciertos, uno nuevamente en Pérez Celedón y otro en San José. La actividad será a partir de las 7 de la noche y las entradas tienen un valor de 3.000 colones, las cuales se pueden adquirir en CredeCop RL, patrocinador oficial. Va a ser un concierto muy especial en donde voy a estar acompañado toda mi banda, todos mis músicos y también voy a tener la oportunidad de compartir el escenario con diferentes artistas que han estado muy presente en mi pequeña trayectoria como músico, pero que sin lugar a dudas forman parte importante y pieza fundamental en todo este proceso. Entonces voy a tener el honor de compartir con amigos como Jacob de Cuarto de Abajo, con Paula Quezada que es una excelente cantante y amiga y pues una serie de músicos ahí también que van a estar esa noche aportando un poquito para que ojalá todas las personas que asistan la pasen maravilloso. Este tour promueve su última canción titulada Cerca de Ti que usted puede escuchar en su canal de YouTube. El ser músico es todo un aprendizaje y dentro de este aprendizaje hay que tomar en cuenta siempre la opinión del público. Uno pues se acostumbra mucho a estar sacando material nuevo y si por uno fuera uno hace un concierto con las canciones nuevas. Pero hace 5 años fue mi primer concierto en el Auditorio del Complejo Cultural y vamos a hacer canciones de esa época. Entonces vamos a hacer canciones viejitas, sí, algunas canciones como Ayer oí decir, Mientras Gira el Mundo, que ni siquiera llegaron a ningún disco, pero por votación de la gente vamos a hacer un segmento muy especial en donde vamos a recordar esas canciones que pertenecían al repertorio de los primeros conciertos. Y además vamos a tocar canciones nuevas, esta canción Cerca de Ti. Armando Román se dedica desde los 11 años a componer y cantar. En el 2012 sacó su primer sencillo y espera pronto sacar el tercero. Hola amigos de Canal 14, soy Armando Román y estoy muy feliz de invitarlos al concierto que haremos este próximo sábado 23 de abril a las 7 de la noche en el Auditorio del Complejo Cultural. Por favor vayan, asistan, les prometo una noche maravillosa de música original, de amigos, de disfrutar. Y recuerden que las entradas están en Audiolab, Centro Comercial Pedro Pérez León y en Crede Copa, por supuesto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.